En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a poner en las manos de Dios lo que estamos viviendo y sintiendo. Vamos a entregarle en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones y afanes, deudas, enfermedades, todo, todo en la manito de Dios. Dios hace maravillas. En un momento de silencio, descarguemos en la mano de Dios todas nuestras preocupaciones y afanes. Gracias. 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 Dios Todopoderoso. Teo que sea misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Digamos ahora En el nombre y con el poder de Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Yo renuncio Y renuncio en nombre de toda mi familia A todas las ataduras Que han llegado a nuestra vida Bien sea por nuestro propio pecado O por los pecados de otras personas Que hayan querido hacer daño Por maldad Por envidia Por venganza Padre bueno En nombre de toda mi familia Renuncio A toda clase de pactos Semipactos Compromisos Y consagraciones satánicas Que yo haya hecho Que mi familia haya hecho O que otras personas hayan hecho En nombre nuestro En nombre nuestro Donde nos hayan consagrado a Satanás O a cualquier otro demonio Hoy me consagro Y consagro a toda mi familia Al inmaculado corazón de María Al inmaculado corazón de María Y al sagrado corazón de Jesús Amén Amén Mentalmente vamos diciendo Jesús sananos Jesús liberanos Una y otra vez Mentalmente Padre bueno Queremos explicarte en este momento En nombre de tu Hijo Jesús Que envíes El Espíritu Santo Para que el descienda con poder Y hoy Padre amado Te pedimos que herrames Una bendición abundante y generosa Sobre los medios de comunicación Que estamos utilizando Y sobre todos los suscriptores Tanto en Facebook Como en Youtube En el canal Dios proveerá Ponemos en este momento Un sello protector Sobre esos canales Sobre esas páginas Ponemos en las manos de Dios Todo lo que estamos viviendo Y sintiendo De manera especial Padre amado Te encomendamos aquellas personas Que llevan mucho tiempo En procesos de liberación Y todavía no han salido adelante Todavía no se han liberado Quienes Se sienten abandonadas por Dios Aunque Dios nunca nos abandona Él está dentro Él está dentro Él es el que sufre Esas vejaciones Es Dios el que sufre Esos dolores que sufrimos Cuando no vienen Por causas naturales Cuando es fruto de la maldad Cuando es fruto de la maldad De alguien Es Dios el que sufre Hoy Padre amado Te explicamos Pon un sello protector Sobre todos nosotros Pon un sello protector Amado Señor Obra maravillas En nosotros Y en nuestras familias Padre bueno En nombre de tu Hijo Jesús Te suplicamos Que pongas un sello Sobre este templo Un sello protector Sobre pisos Techos Paredes Puertas Ventanas Padre amado Ponemos en este momento Un sello Con esa sangre preciosa Con que fuimos redimidos Padre amado Te entregamos En este momento Todos los dolores Preocupaciones Angustias Pon un sello protector Amado Señor Sobre nuestras casas Sobre nuestros lugares De estudio Y de trabajo Pon un sello protector Amado Señor Desciende en este momento El fuego del Espíritu Santo Desciende como lengua de fuego Sobre todas las personas Que nos están siguiendo Y que después Seguirán la oración En diferido A través de Facebook O Youtube Queremos pedirte Amado Señor Que esta oración Cuando se vuelva a escuchar En otras ocasiones Tenga la misma bendición Y produzca el mismo efecto Y obre maravillas Y obre maravillas Padre bueno Envía por favor En nombre de Jesús Envía a San Miguel San Gabriel San Rafael Envía en este momento Envía en este momento Amado Señor Peruvines Santos tronos Santos tronos Santos principados Santas potestades Desciende con poder Sobre todos nosotros Desciende el fuego Del Espíritu Santo Desciende Envía a tu Santo Espíritu Amado Señor Para que Él Nos acompañe En este momento Ven Espíritu Santo De Dios Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles De tus sagrados Purísimos incendios Envía a tu Espíritu Santo Señor Y se renovará La paz de la tierra Ven Espíritu Santo De Dios Ven por la interacción De la Inmaculada Siempre Vir María Ven Espíritu Santo De Dios A nuestras familias Entras a lo más Profundo de nuestro ser Y con ese fuego Divino quema Señor Todas las ataduras Que hay En ese momento En nuestra vida Quema Amados Señores Ataduras Quema Toda atadura Entras a lo más Profundo de nuestro ser Amado Señor Y pasa Y pasa tocando Sanando Liberando Y restaurando Amado Señor Pon un sello Sobre los sitios Donde vivimos Trabajamos Y estudiamos Y estudiamos Sobre nuestros vehículos Pon un sello Protector Con esa sangre Preciosa Con que fuimos Redimidos Pon un sello Protector Amado Señor Sobre nuestras vidas Sobre nuestras vidas Pon un sello Protector Señor Pon un sello Sobre nuestros vehículos Todos nuestros bienes Materiales Y espirituales Sobre toda nuestra Economía Pon ese sello Amado Señor Que los santos Arcángeles Los santos Serafines Santos Querubines Santos Tronos Santos Principados Se hagan Presentes En nuestras Casas En nuestro lugar De trabajo En los Cementerios Para que quemen Todas las ataduras Que puedan estar Presentes Espíritu Santo De Dios Tú las conoces Todas Quema Esas ataduras Amado Señor Quémalas Rompe Esas ataduras Pon un sello Poderoso Protector Te pedimos En ese momento Padre amado Que quites Todo poder A los Agentes De la maldad Quítales Todo poder Rompo Sus pactos Y todos Los falsos Beneficios Que han recibido Lo que Los lleva En camino De condenación Sin que Ellos Se hayan Dado Cuenta Y todo Lo que Eso Implica Porque Es Toda Una Eternidad Padre amado Ábreles Los ojitos Que Tomen Conciencia De la Gravedad De ese Asunto Porque Allá Nunca Jamás Van a Salir Envía Señor Tu Espíritu Sobre nuestra Mente Y nuestro Corazón Él Conoce Lo que Está Oculto A nuestros Ojos Todo Está Patente Ante Sus Ojos Desciende Fuego Del Espíritu Santo Ven Creador Espíritu De los Tuyos La Mente A Visitar A Encender En Tu Amor Los Corazones Que De la Nada Te Gusto Crear Tú Que Eres Gran Consolador Y Don Altísimo De Dios Fuente Viva Y Amor Y Fuego Ardiente Y Espiritual Unción Tú Tan Generoso En Dádivas Tú Poder De La Diestra Paternal Tú Promesa Magnífica Del Padre Que El Torpe Labio Vienes A Soltar Con Tu Luz Iluminas Los Sentidos Los Afectos Inflama Con Tu Amor Con Tu Fuerza Invencible Fortifica La Corpórea Flaqueza Y Corrupción Lejos Expulsar Pérfido Enemigo Danos Pronto Tu Paz Siendo Tú Nuestro Guía Toda Culpa Logremos Evitar Denos Tu Inclujo Conocer Al Padre Denos También Al Hijo Conocer Y En Ti Del Uno Y Otro Santo Espíritu Para Siempre Cree A Dios Padre Alabanza Honor Y Gloria Con El Hijo Que Un Día Resucitó Y A Ti Abogado Y Consuelo Del Hijo Por Por Siglos Se Rinda Admiración Amén Padre Amado Te Suplicamos Humildemente En Nombre De Tu Hijo Jesús Que Pongas Un Sello Protector Con Con Sangre Preciosa De Jesús Sobre Todos Nosotros Sobre Nuestras Casas Nuestros Vehículos Sobre Todos Nuestros Bienes Materiales Espirituales Sobre Nuestros Talentos Cualidades Carismas Dones Pon Pon Sello Protector Padre Amado Sobre Nuestra Vida De Fe De Oración Pon Un Sello Protector Amado Señor Jesús Sobre Nuestros Corazones Para Que El Espíritu Del Mal No Haga De Las Suyas Pon Ese Sello Protector Amado Señor Te Pedimos En Este Momento Padre Amado Que Obres Este Milagro De Nuestra Sanación Y Nuestra Liberación Sin Manifestaciones Para Ti Nada Es Imposible Amado Señor Tú Lo Puedes Todo Obra Este Milagro Sin Manifestaciones Externas Padre Amado Te Suplicamos Que Todo Mal Que Ha Entrado Nuestro Cuerpo Se Materialice Se Destruya Y Que Después Salga Nuestro Cuerpo De Forma Natural A Través Del Vómito De La Orina De La Deposición Padre Amado Te Suplicamos Que El En Los Cementerios En Nuestros Vehículos Todo Eso Se Ha Quemado Toda Tadura Que Hay En Nuestra Economía Todo Eso Se Ha Destruido Y Quemado Con El Fuego Del Espíritu Santo La Sangre Preciosa Del Señor Jesús El Manto De Mamita María Y En Su Vientre Purísimo Amado Señor Manifiesta Tu Poder Manifiesta Tu Poder En Nosotros Amado Señor Y Quema Todas Estas Ataduras Que Pagan Estar Presentes En Nuestras Vidas En Nombre Y Con El Poder De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Con El Poder Y La Interacción De Mamita María Y De Toda La Corte Celestial Yo Rompo Destruyo Anulo Invalido Y Disuelvo Todos Los Pactos Semipactos Compromisos Y Consagraciones Satánicas Que Nosotros Hayamos Hechos Sin Darnos Cuenta O Que Otras Personas Hayan Hecho En Nombre Nuestro Con Otras Intenciones Tú Conoces Amado Señor El Corazón De Cada Hijo Y Cada Hija Tú Conoces Lo Que En Nuestros Corazones Señor Transfórmanos Renuévanos Restáuranos Manifiesta Tu Poder En Nosotros Amado Señor Te Entregamos En Este Momento A Nuestras Familias En Un Momento De Silencio Pensemos En Nuestras Familias Especialmente Aquellos Que Están Sufriendo Y Que No Han Podido Venir Hoy Amado Gracias. 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 Te entregamos todo lo que estamos viviendo y sintiendo. Manifiesta tu poder, Señor. Si hay algún muñeco de vudú que nos represente. Si algún muñeco de vudú se ha hecho con cualquier elemento nuestro del trabajo, del estudio. Si hay alguna cosa, amado Señor, te pedimos que la destruyas. ¿Qué más es esta atadura? Este suplicante. Queremos suplicarte, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, que obres milagros de sanación en nuestra vida. Pero solamente si conviene para nuestra salvación. Si tú ves, Padre amado, que a través del dolor, de la enfermedad, de la contaminación. Si esas cosas que han llegado a nuestra vida todavía continúan. Pues te pedimos, amado Señor, que obres maravillas. Porque sabemos que eso también es para bien. Aunque de momento no lo entendamos. Hoy queremos pedirte, Señor, que si conviene para nuestra salvación. Te llevas a los pies de la Santa Cruz. Todas esas ataduras de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Todas las ataduras de apegos, malsanos. Tenemos relaciones tóxicas. Personas con las que sabemos que no debemos estar. O que están prohibidas por Dios. Y que aún así las buscamos. Queremos suplicarte, amado Señor. Obra maravillas en nosotros y en nuestras familias. Obra maravillas, amado Señor. En el nombre y con el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con el poder y la interacción de Mamita María y de toda la corte celestial. Rompo, destruyo, anulo, invalido, quemo, clavo, traspaso, amordazo y disuelvo. Todo tipo de pactos, semipactos, compromisos, consagraciones. Sellos, cadenas y ataduras intergeneracionales. Padre, amado, todo tipo de ataduras por maldiciones pronunciadas por las mamás, por los papás. Que son las cadenas intergeneracionales. Esas son las cadenas. Una maldición pronunciada por un papá o por una mamá. Que afecta a sus hijos o nietos. Esas son las cadenas. Padre, amado, rompe esas maldiciones pronunciadas por un papá, por una mamá. En un momento de ira, cuando hemos hecho daño, hemos causado dolor y una persona en medio de su dolor ha maldecido. Señor, destruye esas maldiciones. Quémalas. Esas maldiciones que han pasado de padres a hijos. Te entregamos en este momento todas nuestras preocupaciones y afanes. Y te suplicamos que ese fuego del Espíritu Santo descienda para quemar todo tipo de atadura que pueda estar presente en nuestras vidas y en nuestras familias. Padre, bueno, te pedimos en este momento para que descienda con poder esa bendición sobre nuestros seres queridos que están lejos de ti. Pedimos la interacción de todos los santos y santas del cielo. Pedimos la interacción de San Miguel, San Aurel y San Rafael. La interacción de Nuestra Señora de Guadalupe. Pedimos en este momento la interacción de los santos arcángeles y santos serafines. Para que ellos con su espada divina destruyan toda atadura que pueda estar sobre nosotros. Sobre su medio de comunicación. Sobre todas las personas que nos están siguiendo. Hoy te explicamos, amado Señor, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y sánanos, restaúranos, purifícanos y renuévanos. Decimos juntos, Padre Nuestro. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre, don Poderoso, y al Hijo y al Hijo, 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 y al Hijo. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Te entregamos en este momento, amado Señor Jesús, todos nuestros dolores, preocupaciones, angustias, dolores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 abrázala, siéntate a su lado y abrázala, visita y abraza, Virencita María, aquellos que nunca han recibido suficiente amor de mamá, pido a todos los santos papás y a las santas mamás que salen en cielo, que ramen amor de mamá, en este momento te pedimos Señor que sanes esas heridas por agresión física, verbal, psicológica que hayamos vivido, esos traumas que hemos recibido al ver a nuestros padres golpearse, hacerse daño, sana esas heridas y llena esos vacíos, llena esos vacíos amado Señor, solo Tú lo puedes hacerse. Padre bueno, visita con Tu amor a ese niño que está solo, llorando, visita con Tu amor a esa niña que está sola, llorando, da la gracia de perdonar y que empiece en vida nueva, visita con Tu amor amado Señor, visita con Tu gracia, en este momento amado Señor Jesús visita y abraza a ese niño, a esa niña que sufrió abuso por parte inclusive de un familiar muy cercano como un papá, un abuelo, un tío, un primo, un amigo de la casa, un trabajador de la casa, visita y abraza en ese momento Señor, visita y sana, sana esas heridas para poder perdonar de corazón, Padre amado en este momento te pedimos que visites y abraces a cada uno de Tus hijitos que han sufrido situaciones traumáticas en la vida, dolores profundos, visita con Tu amor y sana esos recuerdos dolorosos y traumáticos que tal vez ya habíamos bloqueado que no recordabonos, entra amado Señor y sana esos recuerdos, con el fuego del Espíritu Santo sana los recuerdos dolorosos y traumáticos de la llena te pedimos Virgencita María, pon ese amor, ese amor de mamá para llenar vacíos sana, amado Señor, todo lo que nos rodea llénanos de Ti y de Tu amor, manifiesta Tu poder en nosotros y en nuestras familias obra maravillas, amado Señor te pedimos Padre bueno que si hay alguna obra de la maldad en nosotros o en nuestras casas que te lleves todo eso a los pies de la Santa Cruz si alguna cosa nos ha sido dada en comida cualquier atadura que haya sido puesta en nuestras vidas Señor sea quemada rompe Señor esas ataduras quemas esas ataduras te pedimos amado Señor que esas ataduras sean las que sean sean destruidas y quemadas con el fuego del Espíritu Santo Padre bueno en este momento te pedimos conoce lo que está oculto en nuestros ojos llévate a los pies de la Santa Cruz todo tipo de atadura que pueda estar presente en nuestras vidas Padre amado destruye toda obra de la maldad toda maldad espiritual todas las impurezas poderes satánicos ataques del enemigo infernal legiones aquelarres reuniones de sectas diabólicas brujos hechiceros espiritistas quémales todos sus pactos y quémales todo su poder que sientan que sientan lo que implica confiar en el maligno que le puede hacer favores pero le lleva a la condenación Padre amado abre los ojitos a los que se han adentrado en el camino del mal no permitas que se pierdan eternamente en sufrimientos atroces a cambio de nada te pedimos que toques tus corazones Señor y los transformes los remueves y los restaures con poder sacerdotal destruyo toda atadura hecha por los adoradores de Satanás destruyo toda maldad espiritual toda atadura cadena, lazos, sellamiento, maleficio, maldición, consagración conjuro, pactos, impayimentos, acechanzas, trampas, mentiras, obstáculos, engaños desviaciones, deseos malignos, señalos malvados sellos y ataduras hereditarias hoy queremos suplicarte amado Señor obra maravillas con poder sacerdotal destruyo toda clase de mentiras todas las mentiras que decimos todos los días se destruyen se queman todas estas ataduras de mentiras Padre bueno te damos gracias por esta obra maravillosa porque está rompiendo ataduras a distancia inclusive en otros países con poder sacerdotal destruyo todas las cadenas, lazos, sellamientos, maleficios, maldiciones, consagraciones conjuros, impedimentos, acechanzas, trampas, pactos pactos malignos, pactos satánicos impedimentos, acechanzas, trampas, mentiras, obstáculos, engaños desviaciones, deseos malignos, señalos malvados sellos y ataduras hereditarias magia, misas negras, misas satánicas Padre amado te entregamos en este momento que hay situaciones que solamente en ti encuentran solución ayúdanos Señor a estar en tus caminos a creerte con todo el corazón envía amado Señor Jesús en este momento a San Miguel, San Gabriel, San Rafael Padre bueno en este momento te pedimos para que destruyas todas las ataduras y nosotros mismos jugamos tabla guija en cualquiera de sus modalidades con el cuaderno algollado con chalichal y con cupido con cualquier presencia del mal que sea invocado sin saber a tomar el venso a todas las presencias del mal y ponga un sello protector sobre nuestras casas para que ese hombre amado Señor Jesús ese milagro de nuestra sincera conversión hoy te entregamos amado Señor Jesús todas las ataduras que han venido por maldiciones de un papá de una mamá destruyo todos los modelos satánicos que se van repitiendo en padres e hijos deseos malignos sellos y cadenas hereditarias magias misas negras misas satánicas brujería hachicería vudú espiritismo hinduismo todo lo que en ese momento está afectando nuestra vida y nuestra salud en nombre y con el poder de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo con el poder y la interacción de María María y toda la corte celestial se rompe toda falsedad todo espíritu de mentira de mentiritas piadosas espíritu de blasfemia espiritismo superstición ocultismo satanismo santería cartomancia de cualquier grado Padre bueno te entregamos en ese momento esos bloqueos en el trabajo y en el estudio todos esos bloqueos se queman todos los bloqueos en nuestra vida afectiva los bloqueos en el amor todos esos bloqueos se queman y se van a los pies de la Santa Cruz te pedimos amado Señor que descienda ese fuego del Espíritu Santo desciende ese fuego para quemar amado Señor toda atadura que haya Padre bueno sin ti nada podemos hacer te pedimos que destruya si en nuestra familia alguien ha practicado satanismo espiritismo brujería hechicería santería y ha traído presencia a nuestras casas te pedimos que antes amar recibes a todas esas presencias y que te lleves a los pies de la Santa Cruz todas esas ataduras que solamente tú conoces amado Señor que hemos compuesto sacerotar toda atadura que haya a través de las sectas sectas protestantes sectas satánicas esoterismo falsear reunión superstición ocultismo Padre amado te pedimos humildemente te entregamos amado Señor Jesús todos nuestros dolores te entregamos amado Señor Jesús todas nuestras preocupaciones angustias y afanes todos todos gracias Padre bueno por romper todas esas ataduras que hay de desigualdad en nosotros y en nuestras familias aunque no lo sabíamos hoy te entregamos amado Señor Jesús todo tipo de maldición que nosotros mismos hemos pronunciado en un momento de ira de dolor quema esas maldiciones amado Señor Padre bueno te pedimos que destruyas la contaminación en las casas donde han sentido miedos o presencias de alguien que camina dentro de la casa en nombre Jesús expulsa todo espíritu del mal que ha querido llegar a nuestras casas obra maravillas amado Señor visita Señor con tu gracia te pedimos Padre bueno en nombre de tu Hijo Jesús que se fuega el Espíritu Santo que conoce lo que está oculto en sus ojos queme todas esas ataduras Padre bueno te damos gracias por conocernos tanto gracias amado Señor porque has estado grande con nosotros y estamos alegres Padre amado te suplicamos en este momento que a través de todos los santos de nuestra devoción se obren milagros extraordinarios en nuestra vida amado Señor Jesús hoy ponemos en tus manos todos los acontecimientos de nuestra vida hoy queremos suplicarte con humildad que el fuego del Espíritu Santo Señor encienda el corazón con ese amor con que fuimos redimidos en la cruz y se quema toda atadura de aromaterapia influencias persecuciones presiones medios a través de José Gregorio Hernández mensajes subliminales bebedizos tercer ocho de tercer ojo ataduras de tercer ojo bebedizos maldiciones poder mental hipnosis perversiones pantalmas espantos sombras duendes talismanes amuletos pirámides música satánica gracias gracias amado Señor por esta obra maravillosa que has hecho estás haciendo y harás quema amado Señor Jesús toda atadura con talismanes con amuletos de la buena suerte con matas de sábilas colgadas detrás de las puertas hoy queremos suplicarte amado Señor ven a tocar y sanar el corazón de cada uno de tus hijitos ven y restáuranos amado Señor ven y obra maravillas Padre bueno te suplicamos en este momento que si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación hoy te entregamos Señor a nuestros seres queridos que están más lejos de ti nos duelen Señor atrae los de nuevo a tu corazón con poder sacerdotal rompo toda atadura que hay en nuestras casas por fantasmas por invocaciones de espíritus sombras duendes talismanes demonios como cupido que la gente piensa que son buenos pero no lo son todo tipo de demonio que se hace presente en el momento de jugar tabla guía quema amados señores esas ataduras y cierra esos portales a tomar reverencia a los pies de la santa cruz a toda esta situación padre amado te pedimos que conceda la gracia y el perdón padre buen en nombre de tu hijo Jesús te pedimos que te lleves a los pies de la santa cruz toda música satánica música que incite al desorden transexual fetiches mentiras cristaloterapia campanas de cristal cuarzos desdoblamientos hoy padre bueno te pedimos libera tantos niños y niñas que están siendo atados por presencia del mal que ellos sin saber invocaron al jugar supuestamente con monedas al duende a cupido a charlie a cualquier otro demonio padre amado quema las ataduras de esos niños no permitas que se pierdan amado señor tómalos en tus manos destruyó todo tipo de música satánica música lujuriosa música que incita al desorden ayúdanos a renunciar a esas cosas amado señor todos los fenómenos todo lo que esté afectando nuestra vida física moral espiritual quema y destruyó todas las prácticas de nueva era yoga mantras karmas chakras todas esas ataduras amado señor quemanlas destruyelas con tu poder gracias amado señor por esta obra maravillosa que está haciendo en el silencio el corazón pasa tocando y sanando señor restaurando pasa restaurando amado señor jesús obra maravillas padre bueno te pedimos en este momento que destruya toda práctica de la nueva era satánica todo lo que tiene que ver con fetiches contras cristaloterapia campanas de cristal cuarzos desdoblamientos mandalas tabla guija omnidilación mental poder psicotrónico método silva perdona padre amado todas esas ataduras que nosotros mismos generamos y que causan sufrimiento rompe todas las ataduras que hay sobre nuestros poderes públicos todo el poder público amado señor se ejerza con sabiduría y santidad porque el juicio va a ser más duro padre amado dan la gracia de conllevar esa gran responsabilidad te pedimos en este momento padre amado quema esas ataduras de personas que se desdoblan que aún sin querer los se terminan desdoblando quema esas ataduras padre amado cualquier atadura que puedas estar presente quema esas ataduras amado señor te pedimos que destruyas y quemes el método silva métodos de reprogramación mental reprogramación neurológica sanaciones pránicas con energías con cuarzos con elementos de la naturaleza todo poder mental omnibilación mental poder psicotrónico método silva hipnosis péndulos matas de sábio y la pata de conejo te pedimos en este momento amado señor jesús que pongas un sello protector sobre aquellos que están pensando abandonar su hogar generar heridas de abandono de maltrato físico verbal psicológico quema señor todas esas ataduras llénanos de tu paz y de tu amor rompe ataduras amado señor padre bueno te suplicamos con humildad que nos ayudes a ser libres para que no volvamos a esclavizarnos en ninguna cosa ni en el poder ni en el placer ni en el dinero te pedimos amado señor jesús que visitas y abraces a tantas personas que han sufrido en un orfanato todas las ataduras que se han presentado amado señor jesús que se rompan toda atadura se rompe y se quema padre amado te entregamos en este momento nuestros dolores más profundos destruye todo tipo de encantamiento poderes psíquicos bajo satánico incienso satánico reencarnación todo lo que tiene que ver con aniquilamiento perdía las fuerzas desequilibrio padre bueno en este momento visita con tu gracia a todos los enfermos en clínicas y hospitales en las casas y llévate a los pies de la santa cruz toda atadura que hay en la enfermedad si conviene para la salvación y solamente si conviene para nuestra salvación amado señor te pedimos que se hagan toda tu santa voluntad padre bueno en este momento te suplicamos para que destruyas quemes anules invalides y disuelvas todo lo que esté afectando nuestra vida nuestra salud nuestra economía padre bueno te pedimos en este momento quema toda atadura que hay en nuestra vida laboral académica quema toda atadura amado señor quémala destruyela aniquílala se queman esas ataduras se quema toda atadura por reiki hayki para psicología yoga mantras chakras que alinean los chakras rugerías hechicerías maldiciones todo tipo de maldad que ha sido cuesta se quema el fuego del Espíritu Santo amado señor ven Espíritu Santo con tu fuego a quemar ataduras a romper todas las ataduras que hay en nuestra vida amado señor obra maravillas en nosotros y en nuestras familias te pedimos amado señor Jesús que destruyas todos los agüeros consagraciones satánicas contra todas las siniglas del mundo y todo lo que haya causado enfermedad impureza magia te pedimos que destruyas y aniquiles de nuestro cuerpo alma mente espíritu y corazón todo lo que todas las cosas que hacen que generan ataduras en nosotros padre bueno te pedimos en este momento que obres maravillas de sanación nivelación restauración y santificación padre ahora te pedimos que pases tocando y sanando nuestro cuerpo amado señor jesús pon un sello protector sobre nuestro cuerpo pon un sello protector sobre nuestra alma nuestra mente nuestro corazón sobre todo nuestros bienes materiales y espirituales pon un sello protector amado señor padre bueno gracias gracias porque has estado grande con nosotros y estamos alegres te pedimos ahora padre amado que si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación que te lleves a los pies de la santa cruz todo tipo de enfermedad que haya en nuestro cuerpo pasa tocando señor sanando liberando y restaurando cada parte de nuestro cuerpo te pedimos que destruyas esas ataduras que quemes todas las ataduras que puedan ser presentes y que nos acompañes en el camino hacia ti quema todas las ataduras amado señor padre bueno en este momento te pedimos que llenes nuestros corazones de paz tranquilidad y serenidad obra maravillas amado señor te pedimos que pases tocando y si conviene para la salvación sanando pon tus manos señor sobre nuestra cabeza cerebelo muy borraquillo pon tus manos amado señor sobre nuestro cuerpo pasa tocando y sanando todo el sistema nervioso periférico y central pasa tocando y sanando señor nuestro sistema linfático nuestro sistema glinfático pasa tocando y sanando señor todo el sistema endocrino pasa tocando y sanando y sanando y sanando todo el sistema óseo sistema de articulaciones sistema de músculos y tendones nuestra piel pasa tocando y sanando señor nuestra piel pasa de este momento señor llevándote toda atadura a los pies de la santa cruz en nuestro sistema en nuestro sistema respiratorio sistema circulatorio sana nuestra sangre con una gotica de la saña preciosa de Jesús que se mezcla con nuestra sangre recorre todo nuestro cuerpo y va rompiendo ataduras y sanando desciende con poder ven a sanar quema toda atadura de las cosas que nos hacen daño físicamente pasa tocando y sanando el sistema digestivo el sistema argumentario pasa tocando y sanando el sistema urinario sistema reproductor conceda hijitos señor a quienes no han podido tener hijos concedle sus hijitos darles esa gracia de la paz te pedimos en ese momento señor sana nuestro sistema inmunológico todo nuestro sistema de defensas se quema toda atadura que haya y gozamos de tu paz y de tu amor todo eso lo ponemos en tus manos señor porque para ti nada es imposible sello con el fuego del Espíritu Santo la sangre preciosa del Señor Jesús el manto mamita María en su vientre purísimo sello de esta sanación y liberación que tu Padre Dios acaba de ser esta sin de veras en nosotros y en nuestras familias para que no vuelva más estos males espíritus en nuestra vida ni en número uno ni en ningún otro número ni en la misma naturaleza ni naturaleza parecida te ruego Padre Dios que el Espíritu Santo nos purifique nos santifique nos salen y nos libere por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz vamos ahí en su puesto vamos a bendecir el agua los objetos religiosos que traen las casas y los vehículos el Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso Fuente de toda bendición bendice purifica y santifica esta agua en nombre y con el poder de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo parte del poder de bendecir purificar santificar que las personas que lo utilicen con fe con amor experimenten en plena salud del cuerpo que en el sitio donde sea despejada esta agua no reciban los espíritus del mal se destruye toda fuente de contaminación por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso bendice purifica y santifica todos los objetos religiosos que traemos con nosotros te pedimos para que que el fuego del Espíritu Santo vaya quemando toda atadura que haya en nuestros objetos religiosos Padre amado se quema toda atadura y que estos objetos religiosos tengan el poder de bendecir purificar santificar 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 te entregamos en ese momento amado Señor Jesús nuestras casas son tuyas y son para ti te pedimos que a través de los objetos religiosos que hay en nuestras casas se rompan y destruyan todas las ataduras que hay en ellas te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Padre buen bendice todos nuestros vehículos bendice todos nuestros medios de transporte bendice amado Señor Jesús y quema quemas esas ataduras quema toda atadura que haya en nuestros vehículos bien sea por nuestros propios pecados o los pecados de otras personas te pedimos amado Señor Jesús que sea tu Espíritu Santo el que descienda y conduzca esos vehículos a través de estos conductores que sepamos conducir esos vehículos con sabiduría prudencia y santidad Padre amado en nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que asignes cuatro santos arcángeles para cada nuestro medio de transporte para que nos defiendan de todo mal de todo peligro de todo pecado Padre bueno bendice Señor nuestras casas rompe toda tabla que hay nuestras casas bien sea por nuestros propios pecados o los pecados de otras personas y te pedimos amado Señor Señor Jesús que ese fuego del Espíritu Santo queme destruya anule invalide disuelva todo lo que no es de Dios te pedimos en este momento amado Señor Jesús obra maravillas de liberación de restauración y santificación Padre bueno en este momento te pedimos que en nuestras casas reine la paz la bondad la justicia que reine que reine la ternura y la comprensión que reine la pureza y la santidad que reine la fe te pedimos amado Señor Jesús que asignen siete santos arcángeles para cada una de nuestras casas para cada una de nuestro lugar de trabajo y de estudio y que mató toda ternura que pueda estar presente en ellas que en nuestros hogares se construyan relaciones pacíficas basadas en la justicia en la paz en el amor que en nuestros hogares amado Señor reine tu presencia te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanece para siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz gracias a Dios